Llegó el final de la casa del dragón y qué tenemos para decir al respecto Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video Hoy es un día importante y por eso me puse en todo el mood Targaryen, en todo el mood House of the Dragon Y hice hasta un altar por allá con mis nuevos Funkos, con mi huevo de dragón, mejor dicho Seguramente se van a preguntar dónde rayos estoy porque este es un fondo diferente Pero no se preocupen, estoy de visita en otro lugar y por eso fue que me traje todas mis cosas para hacer mi altar de House of the Dragon Comenta por acá abajo si sabes a quién le modifique el fondo Pero bueno, no importa, lo que importa es que llegamos al fin de la temporada de la casa del dragón La serie que nos hacía levantarnos cada lunes para llegar al fin de semana, al domingo y ver un nuevo episodio Se acaba la primera temporada, nuestras ganas de sobrevivir la semana y vamos a tener una segunda temporada pero en 2024 Y es que no sería tan larga la espera si no hubiéramos tenido un final como el que tuvimos hoy El final de hoy estuvo para que todos quedáramos o en modo hater o en modo fan Así que vayan contándome en los comentarios en qué modo quedaron ustedes y empecemos de una a analizar este capítulo El episodio de hoy se llamó La Reina Negra Que a diferencia del episodio pasado donde vimos a todos los verdes todo el episodio Pues en este vimos a todos los negros Todo comienza con una hermosa escena entre madre e hijo de Luke y Rhaenyra Una escena que nos dan y que nos vaticina un poquito el final del episodio Luke se siente estresado y le dice a su mamá que él no quiere ser el lord de marca deriva de Driftmark Está preocupado porque Corlys muera y que a él le toque ser señor de las mareas Cuando no es capaz ni de montarse a un barco sin vomitar Mucha presión encima pero Rhaenyra le dice tranquilo yo también viví lo mismo Cuando me nombraron heredera al trono también tenía como 14, 15 años como tú Hermosa escena pero eso sí es la calma antes de la tormenta Pues luego llegan a avisarle a Rhaenyra que la princesa Rhaenys quiere una audiencia con ella y Daemon Obviamente Rhaenys viene volando directamente desde la capital a contarle a Rhaenyra todo lo que pasó Nada más y nada menos que su papá Viserys está muerto pero no solo eso Sino que también coronaron a su hermano Aegon enfrente de todo el mundo como el siguiente rey Esta noticia empieza a caerle físicamente mal a Rhaenyra Apenas la escucha queda como en shock pero también le empieza a doler Porque recordemos que ya está embarazada Daemon con esta situación se enfurece bastante hasta empieza a decir ¿Será que los verdes lo mataron? ¿Será que lo asesinaron? Y de alguna u otra manera Daemon hace lo que todos nosotros queríamos hacer y es reclamarle a Rhaenys ¿Por qué no dijo a Dracarys? ¿Por qué no los quemó? Y acá hagamos un paréntesis porque esta decisión el episodio pasado fue un tema bastante polémico Y hoy vamos a hablar de muchas polémicas A muchas personas les gustó esta escena a otras no En los libros esta escena nunca sucede Rhaenys ni siquiera está en la capital cuando pasa todo esto Pero yo estuve leyendo que los showrunners y los escritores de la serie decidieron hacer esto porque Como la misma Rhaenys luego le responde a Daemon Y tiene sentido porque si lo vemos de alguna u otra manera si ella hubiera quemado a todos los que estaban presentes Primero ni siquiera lo estaba haciendo por ella misma Segundo no necesariamente a todos los que estaban en el lugar los iba a alcanzar a quemar Digamos que Aemon y Helena estaban un poco más lejos Otto puede que a ellos no los haya quemado Y toda esta gente que sobreviviera pues iba a alzar luego contra Rhaenys y pues contra Rhaenyra también Recordemos aparte que Aegon tiene hijos Entonces si ya lo coronaron a él como rey pueden decir Ah no entonces si ella se murió pongamos al niñito de rey Allá a Hhaerys y no a Rhaenyra Y aparte de todas esas razones que les acabo de decir La misma Rhaenys no puede matar así como así a gente de su familia Eso también se considera como una alta traición Sí obviamente mató a un montón de gente inocente Pero es que los ricos y poderosos no piensan como en los daños colaterales Entonces pues tomar el trono de esta manera no se veía para nada bien Y como les digo mucho menos para alguien que no es ella misma Tal vez si hubiera sido la misma Rhaenyra sobre Cyrax Si ella hubiera dicho a Dracarys pues tal vez es más justificable El caso es que Rhaenys lo que quería demostrar es el poder de los dragones Y como ella misma también le dice a Daemon Ella luego escapó y no hizo nada pues porque quería seguirle siendo fiel A su propia familia, a los Velaryon Pero bueno ha superado el tema de Rhaenys porque inmediatamente Rhaenyra escucha esta noticia Empiezan los dolores de parto Llega el momento de tener el bebé y todos se sorprenden Sobre todo el maestro porque él dice no ha llegado a término Eso quiere decir que Rhaenyra va a tener a su bebé a los 6 meses tal vez, 7 meses A mí me encantó mucho esta escena de dolor de Rhaenyra porque en los mismos libros Dice que esta noticia la tomó tan mal, tan desprevenida Le dio tanta rabia y furia que mientras daba luz Casi que hasta maldijo a la pobre niña que iba saliendo No porque pues la odiara sino porque esa noticia la destrozó Y por eso es que su hija termina naciendo muerta Era una niña que nada más y nada menos iba a llamar Visenia Como la hermana de Aegon el Conquistador Mientras Rhaenyra da luz, Daemon aprovecha para tomar el mando Y empezar digamos que a poner fortaleza alrededor de Rocadragón Mejor dicho se puso la 10 Pero Yaserys que es el hijo mayor de Rhaenyra lo enfrenta un poco Pues momentos antes su mamá le había dicho a él que nadie podía hacer nada sin su orden Jace sabe que él tiene una gran responsabilidad porque es el hijo mayor de Rhaenyra La misma Rhaenyra le dice que él es el heredero de lo que le quede a ella por heredar Así que quiere cumplir lo que le dice a su mamá Pero Daemon como que le da un poquito de elección de vida Una elección para demostrar la fuerza y el poder de los Targaryens Donde básicamente amenazan a la gente con sus dragones para que los obedezcan o no Sin embargo hay mucha gente que le es muy fiel a Rhaenyra sin necesidad de amenazas Y eso lo podemos ver más adelante en el funeral del bebé La misma Rhaenyra envolvió el cuerpo del bebé No dejo que las hermanas silenciosas hicieran todo este proceso Y tanto que nos habían dicho en los episodios anteriores De que verlas a la cara, verlas trabajar era como súper de mal augurio Rhaenys las ve trabajar, Alicent no las mira trabajar Pero Rhaenyra les quita su trabajo prácticamente El funeral de esta bebé es muy al estilo Targaryen Tal cual lo tuvo la mamá de Rhaenyra a Emma en el primer episodio Pero en medio de tanto dolor luego vemos llegar a Errik El gemelo superior quien va a apoyar a Rhaenyra Y quien efectivamente como les dije en el video anterior Llevaba en esta bolsita la corona de Viserys Se la robó y se lo entrega a su verdadera reina A Rhaenyra y en un momento muy épico Rhaenyra es coronada como la reina por Daemon Que me pareció un gesto súper lindo Todos se arrodillan ante ella Menos eso sí Rhaenys Es gracioso porque como que la quiere ayudar Pero a la vez no la quiere ayudar Sin embargo la actitud de Rhaenyra es sobre todo porque ella no ha hablado con su esposo Que justo llega después de la noticia de que sufrió varias heridas Por allá en la batalla de los peldaños de piedra Logra llegar a Dragonstone Lo están atendiendo de esa fiebre que tenía Rhaenyra justamente va a verlo y comienza a hablar con él Pero más que nada va a reclamarle de por qué la dejó sola durante 6 años Sin embargo termina hablando muy bien de Rhaenyra y es Corlys el que está un poco escéptico Él también cree que Rhaenyra digamos que hizo complot para matar a Laenor Y no quiere que su casa que los Velaryon se vayan por ningún bando Pero la misma Rhaenyra le dice que eso va a poner a sus nietos en peligro Tanto las nietas verdaderas como sus nietos bastardos Rhaenyra de alguna manera convence a Corlys de que Rhaenyra es una persona sensata Y que no se quiere ir a la guerra A pesar de que todas las personas a su alrededor se lo aconsejan Y es que momentos antes tuvimos una escena de todos los señores De todos los que apoyan a Rhaenyra alrededor de la mesa de Dragonstone Nunca la habíamos visto tan hermosa iluminada por estas velas que le ponen por debajo Que mal que Daenerys no supiera eso porque estaba muy oscura en Game of Thrones Todos comienzan a hablar de estrategias, a quienes tienen de aliados, a quienes no Mencionan que las tierras de los ríos son muy importantes Que no pueden contar con los Lannister mejor dicho Pero en medio de toda esta discusión llegan a avisarle a Rhaenyra que un grupo de personas Con un estandarte de dragón de tres cabezas verde llegó a Dragonstone Otra vez Otto y Daemon enfrentados en el mismo lugar Pero esta vez Otto Hightower llega a entregarle a Rhaenyra todos los términos digamos que de su rendición De que si ella se arrodilla ante Aegon II va a poder seguir viviendo en Rocadragón Que va a ser suyo, que también Driftmark, que sus otros hijos con Daemon van a poder ser escuderos, coperos, mejor dicho Pero Daemon nunca va a dejar que eso pase Aunque Rhaenyra así como que trata de escuchar más a Otto Ella de verdad no quiere derramar sangre, no quiere ir a la guerra Y mucho menos después de que Otto Hightower le pasa a Rhaenyra una hoja Esta es la misma hoja que Rhaenyra arrancó del libro que pudimos ver que ella y Alicent leían en el primer episodio Esta era como una muestra de paz de Alicent mandándole a decir a Rhaenyra Oye, por nuestra amistad del pasado, no quiero que haya derramamiento de sangre Todo bien, acepta los términos Y como que Rhaenyra sí se lo piensa un poco Pero antes de todo esto, por la rabia que tiene Va y le quita su pincito a Otto de la mano del rey Porque él no es la mano de nada Bueno y por supuesto no puedo dejar de mencionar que ella llegó al mismo lugar También en su dragón Syrax como en el episodio 2 Y ahí podemos ver que Syrax no ha crecido mucho la verdad Sin embargo debemos entender que hay dragones de todos los tipos, de todos los tamaños Unos crecen más que otros, etc Pero bueno, después de este momento Daemon y Rhaenyra comienzan a hablar de qué van a hacer Daemon ve que Rhaenyra de verdad está pensando como en no ir a la guerra Ella misma dice que no quiere reinar cenizas Prácticamente que no quiere ser la reina de las cenizas Como Tyrion Lannister le dijo a Daenerys en Game of Thrones Me encanta como todo se conecta Rhaenyra sí está pensando en la paz Pero a Daemon eso le da rabia Él quiere guerra y está tan embelezado en esta furia Que toma a Rhaenyra del cuello y la empieza a ahorcar No solo está ahorcando a su esposa Que eso ya está súper mal Sino que está ahorcando a su reina Y este es otro momento polémico del capítulo Porque dicen que no tiene sentido Que nos habían estado mostrando a un Daemon Y a una Rhaenyra muy enamorados Muy perfectos el uno para el otro Mejor dicho, romantizaron su relación Pero hay que tener varias cosas en cuenta Primero recordemos que Daemon mató a su primera esposa Él no es una palomita de la paz ni mucho menos También es una persona muy reactiva Muy impulsiva Cuando Viserys quería ir a ayudarlo con sus tropas Le dio tanta rabia Que prefirió ir él solo Y literalmente enfrentarse a todos los de los peldaños de piedra Él siempre ha sido un hombre muy orgulloso de su honra Etcétera, etcétera Y aparte estuve investigando Que la relación en los libros que ellos dos tienen Se describe como una relación tóxica Entonces tal vez Este fue el primer indicio de esa relación tóxica Que vamos a seguir viendo en el resto de temporadas Tal vez con el pasar del tiempo Él va a comenzar a ser más tosco con Rhaenyra Y pues como que todo va a ser peor Y es que recordemos que En este tipo de series No hay personajes malos del todo Ni buenos del todo Todos tienen un montón de matices Y Daemon sobre todo Es uno que pues lo tiene bastante marcado Pero bueno, la pregunta aquí importante Es por qué Rhaenyra A pesar de toda esa rabia De todo ese shock Ella no quiere derramar sangre Porque recuerden que Ella tiene muy presente Mantener el reino unido Para luego poder combatir el invierno Mejor dicho Ella tiene presente Toda la profecía Que Viserys, su papá Le contó Que pasó de generación en generación De Targaryen en Targaryen Y por eso Ella no quiere que el reino esté dividido Porque sabe que Si se aproxima a ese invierno Y si ella tiene que estar Al mando de todo el reino Pues mejor que todos estén unidos Sin embargo Ella cree que Viserys Le contó a Daemon Pues todo esto de la profecía Pero Daemon no sabe nada Y por eso es que tienen Tanta diferencia de pensamientos Pero bueno Más adelante Todos vuelven a reunirse Siguen hablando De lo que ellos creen Que es mejor Que irse a la guerra Que no Mientras Rhaenyra está como Pero llega Corlys Velaryon Triunfante Después de recuperarse Y le promete A Rhaenyra El apoyo De toda su flota Literalmente Rhaenyra se queda Como en shock Como ¿What? Y mismo Corlys Velaryon Le dice Que ya lograron Controlar Todos los peldaños de piedra Y que ahora van a bloquear Todas esas rutas marítimas Para que no les pueda llegar Nada de envíos Nada de barcos Nada de comida A la capital Y así más fácil Podrían asediar King's Landing Y digamos que pedir La rendición De todos los que están ahí Rhaenyra por supuesto Que está bastante agradecida Pero ella también Quiere saber Quienes más están con ella Y por eso Comienza este plan De volver a recordarle A todos los Lords Que se arrodillaron Ante ella Veinte años atrás La promesa que hicieron Por eso tienen esta idea De mandar cuervos Y toda la cosa Pero ellos tienen Un poder más grande Y son los dragones Son mucho más rápidos Que los cuervos Y también pues La presencia de un dragón Impone bastante Por eso es que Rhaenyra Decide mandar A su hijo mayor A Jace Primero al valle Justamente donde los Arryn Quienes ella dice Que sí cree que la van a apoyar Porque su mamá Era una Arryn Sin embargo Luego de ir al valle Jace Tiene que ir a nada más Y a nada menos Que a Winterfell Así es mis queridos Eso es lo que vamos a ver En la segunda temporada Del regreso triunfal De los Stark Y no vamos a ver Cualquier Stark Vamos a ver A Kragan Stark Uno de los Stark Más famosos De todo Westeros La misma Rhaenyra Le dice a Jace Que él tiene Más o menos Su edad Es un poquito más grande Pero está bastante joven Y estoy muy emocionada Por saber a quien Van a castear De Kragan Stark Va a estar muy emocionante Las noticias De aquí a dos años Pero lo sad Y lo que nos duele En el corazón Es cuando Rhaenyra Le dice a Luke Que vaya a Bastión de Tormentos Todo esto para que hable Con Lord Burrows Quien es una persona Como muy orgullosa Pero justo su mamá Lo pone a ir a Bastión de Tormentos Porque es un viaje Muy corto ¿Por qué pasó esto? Por favor Paréntesis Yo no sé si ustedes Son Swifties o no Pero cuando vi la combinación De una de las nuevas canciones De Taylor Swift De Midnight Con esta escena De Luke Eris Y Rhaenyra Casi me pongo a llorar Rhaenyra le pide a sus hijos Que vayan como mensajeros Y no como guerreros Incluso les hace jurar esto Ante un libro de los siete Cada uno se va a su misión Mientras que tenemos A un Daemon Targaryen Buscando dragones Porque él mismo Nos dice en sus palabras Una de las frases más épicas Del trailer Cuando salió Hay muchos dragones Que en este momento No han sido reclamados Hay algunos dragones salvajes E incluso hay como Siete huevos de dragón Por ahí Que no han eclosionado Entonces entre más dragones Ellos tengan Pues obviamente Van a tener más ventaja Contra los verdes Y el primer dragón Que logra encontrar Es nada más Y nada menos Que Vermitor Este es uno de los dragones Más feos Sino el más feo Que existe en Westeros Y era propiedad De Jahaeris Su abuelo Daemon comienza A cantar una canción En valirio Y pues digamos Que por esta razón Creemos que el dragón No se sobreexalta Y pues no va Y lo quema Porque tal vez Su mismo abuelo Jahaeris Le contó a Daemon Que le cantaba esta canción A su dragón Y así pues lo calmaba Este dragón Apenas murió Yahaeris Se escondió Nadie lo encontraba Pero vemos Que Daemon Si lo logró Ay pero bueno Llegamos al punto sad Del capítulo Luke llega a Storm Sand A bastión de tormentas Que nunca habíamos visto En Game of Thrones Entonces me encantó La representación Que siempre está lloviendo Siempre hay tormenta Llega ante Boros Baratheon El señor de este lugar Quien tiene cuatro hijas Todas ellas solteras Y aunque Luke Va con toda la intención De dar su mensaje Obviamente no puede Dejar de notar Que Vhagar Está ahí Y obviamente Aemon Aemon al parecer Llegó antes A este lugar Porque también En una estrategia De los verdes Para ganarse Todo el territorio De bastión de tormentas Pues quisieron Cazar a Aemon Con una de las hijas De Boros Baratheon Y obviamente Como Luke Solo va a dar un mensaje Y no tiene como Nada a cambio Él no se puede comprometer Pues ya está comprometido Con Raena Este Lord Boros Le dice como Ah, ah Vete de aquí No me sirves para nada Va y dile a tu mamá Que mejor dicho Que me dé algo Porque si no no Y cuando Luke Ya se va Aemon comienza a provocarlo Y en este momento Epico Nos muestra su ojo Se incrustó un zafiro azul Tal cual En los libros Increíble Él quiere que Luke Se quite un ojo Le pasa un cuchillo Le dice Dame el ojo Yo se lo llevo a mi mamá Como regalo Obviamente Luke No va a hacer esto No se deja provocar Y se va Y aunque Aemon Quiere seguir la pelea Pues Boros Baratio Dicen como No, aquí no No, derrame en sangre Entonces Luke Se va en Arax Quien se ve que está Como bastante estresado Tal vez por la tormenta Todo se ve demasiado caótico Por los rayos La lluvia Y toda la cosa Pero aún peor Cuando nos damos cuenta Que Veigar Y Aemon Están persiguiendo A Arax Y a Luke Hay una persecución brutal Porque pues Veigar es gigante Arax es mucho más chiquito Y Luke Tiene la destreza Para irse como Alrededor de las piedras Para que Veigar Pues no pueda pasar por ahí Toda la cosa Pero tanta molestia Que este Veigar Y Aemon Le están haciendo A estos pobres dos Hace que Arax Que ya estaba estresado Le eche fuego En la cara A este gran dragón Este semental Es gigante Y se enoja tanto Por esto Que cuando Luke Parecía que ya Se había escapado Y que ya todo Estaba más en calma ¡Pum! Veigar llega Y parte en dos A Arax Obviamente Yo no sé si se come a Luke Si Luke se cae O sea no muestran bien Pero Y lo peor de todo Es que Aemon Tiene una cara de What the fuck Que acaba de pasar Que hiciste Veigar Momento polémico ¿Por qué? Se supone que en los libros Todo está descrito Como rumores Todo lo que pasa en los libros Fuego y sangre Son descripciones de terceros Y obviamente No todos esos terceros Estuvieron presentes En todas las cosas Por ejemplo Rhaenyra Acostándose con Harwin Strong Es solo un rumor En los libros Y nunca Nunca se confirma Que Harwin Strong Es el papá De los hijos de Rhaenyra Pero en la serie Vemos que si se confirma Totalmente La misma Rhaenyra Le cuenta a Aemon Que sí Pues entonces En los libros Sobre esta situación De Aemond Matando a Lucerys Se dice que se vieron Llamaradas en el cielo A los dos dragones Por allá peleándose Pero ninguna persona Estuvo ahí presente Para saber Qué pasó exactamente Lo que sí se sabe Es que Aemon Llegó a su casa Muy orgulloso Diciendo Yo maté a Lucerys Toda la cosa Y pues esto Básicamente es lo que Comienza la danza A los dragones Por tanto Obviamente Hay tantos comentarios En las redes sociales De que no Que este es el peor capítulo Que cómo cambian todo Que todo lo que ha pasado En la casa del dragón Es un error Es un accidente Porque también El hecho de que Coronaran a Aegon Como rey Fue porque Alicent Por accidente Entendió que Viserys quería Que él fuera su heredero No les voy a negar Cuando yo vi la cara De Aemon Al inicio También dije ¿Qué? Me dio mucha rabia Yo dije Esto no puede ser Un accidente ¿Qué está pasando? Y más aún Cuando es el tipo De accidente De que Ay estás jugando Con tus primos Está el primo grande Que molesta al chiquito Le hace bullying La 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 Y de repente Todo se sale del control Y hay un accidente Y el grande queda como Ay no Pero yo no quería hacer eso Perdón Perdón Literal Un juego de niños Recordemos que Aemon Tiene 16 años Y Luc Tiene como que 14 13 O sea Son unos niñitos Que Aemon No parezca de 16 Es otra cosa Pero saben La rabia se me quitó Cuando empecé A darme cuenta Que No quiere decir Que Aemon No va a llegar a su casa Diciendo Súper orgulloso Es que yo maté A Lucerys Obviamente Él no puede mostrar debilidad Él no puede llegar Diciendo Ay no Es que no pude Controlar a Vaggar No Perdón Fue un accidente Él es súper orgulloso Y él es todo un guerrero Y va a llegar diciendo Sí Yo lo quise matar Pero nosotros En realidad Vimos que no Y esto va a hacer Que el personaje Siempre tenga Como una culpa Por dentro Incluso sabiendo Que por él Se inició una guerra Pero saben también Que fue lo que hizo Convencerme Aún más de esto Que en el mismo Primer episodio Viserys Le dice a Rhaenyra Y tiene todo el sentido En los libros Por ejemplo Valerion Lleva a Aerya Una Targaryen Hasta Valyria Y le causa su muerte La lleva en contra De su voluntad Ella no lo pudo controlar También en otro momento A la de plata Se lleva a Alicen Más allá del muro Y ella tampoco Lo pudo controlar Así que en conclusión Los Targaryen No son dioses Y eso es lo que siempre Nos han querido vender Pero en esta serie De La Casa del Dragón Justo como es una serie Sobre los Targaryen Nos los están humanizando Y nos están mostrando Que son personas Totalmente normales Y que como cualquier persona No son capaces De controlar A un animal salvaje Y mucho menos A un dragón Así que con todo esto Lo que yo les digo a ustedes A los que no les gustó Este final A los que tienen rabias Que no se desanimen Miren en mi opinión El episodio de hoy El final No es de los mejores De la temporada De hecho Para mí está como Top 8 De 10 No es que me haya encantado El episodio Hay muchísimos mejores Pero yo no me desanimo Porque yo sé Que lo que están haciendo Es de pura calidad Las personas Que están haciendo esta serie Saben lo que pasó Con Game of Thrones Saben el descontentamiento De la gente Entonces yo no creo Que se vayan a ir Por un lado horrible Obviamente es una adaptación Tienen que adaptarla De la mejor manera posible Pero le dan sus toques Y este toque Como les digo De que haya sido un accidente Lo de Aemon y Lucerys Incluso hasta puede ser mejor Para el desarrollo del personaje Claramente Siempre y cuando En la segunda temporada Nos muestran que Aemon Si llega así Súper orgulloso Diciendo Si yo lo maté Puede que hasta su mamá Alicent Puede que hasta Otto Sepan la verdad Pero ante el pueblo Ante el mundo Él va a ser el matasangre Y todo lo que vimos En esta primera temporada Va a tener sentido Y más aún tendrá sentido El que ahora Rhaenyra Explote Y tenga muchísima rabia Y ahora sí quiera empezar Una guerra Porque mataron a su hijo Y ya quiero ver La rabia El dolor Y las ganas De matar a todo el mundo En la segunda temporada Se ha confirmado Más o menos Que la segunda temporada Saldrá a mediados De 2024 Pero si quieren Que hablemos de teorías De todo lo que vamos a ver Esta segunda temporada De todo lo que se sabe Noticias Mejor dicho Suscríbanse al canal Y activen esa campanita Porque mañana mismo Les voy a estar subiendo Un video Justamente Todo lo que sabemos Sobre la segunda temporada Además de otros videos extra Que vamos a estar subiendo Toda esta semana Porque es una semana especial El final de la Casa del Dragón Y se merecen muchos videos Gracias de verdad A todos ustedes Los que domingo a domingo Vienen a ver estos videos Durante la semana Gracias por su apoyo increíble Y como les digo Este no es el final De la Casa del Dragón Ni mucho menos Del contenido De la Casa del Dragón Acá en mi canal Yo los voy a mantener Muy informados Y espero también verlos Dentro de dos años Otra vez domingo A domingo Por acá Porque vamos a seguir Haciendo esto Así de hasta 2030 Hasta cuando se acaben Las cinco temporadas Supuestamente Que van a hacer Y para saber Que llegaron Al final de este video Por favor Comentenme En los comentarios Si tuvieran Su propio huevo de dragón Como llamarían A su dragoncito Ya saben Que como siempre Nos vemos En el próximo video Adiós Voy a seguir Voy a seguir comprando Más funkos Mejor dicho Yo estoy en modo La Casa del Dragón Lo quiero todo Me falta un Damon Con su huevito Pero ahí tengo Un huevito muy cool Ya lo vieron Mírenme Esta belleza Mi propio dragón Como lo llamo Como lo llamo Más funkos Más funkos Más funkos Más funkos